En plano pues el mundo entero, pone su fin, su fan, de ensueño De polo a polo, o me quito el greño, la luna y el sol en un pacto eterno Infinito e incalculable, no hace falta verlo, cierro los ojos, siente, para entenderlo Se guisa, así no más chipocles sin prisa, agilidad craneal, la fórmula es desquisa Solo se mentaliza, da una sola partida, doble y maciza, marcada la Mona Lisa Si Da Vinci la viera, se ataca de la risa, señor Dalí se inmortaliza Pasa en el secundero, impresión parezca, todo en una sesión, compuesto en el mortero Que anda todo rayado, sebra como el rapero, vaya centro, te pido olivar Puerta, bulevar, guerrero, donde todo es playa, bus, chimecos, camiones, peceros, bolígrafos Y el compañero, en plano pues, el mundo entero, pone su fin, su fan, de ensueño De polo a polo, o me quito el greño, la luna y el sol en un pacto eterno Infinito e incalculable, no hace falta verlo, cierra los ojos, siente, para entenderlo Estremecedor, fantástico, místico, holístico, todo este viaje, muralístico A la interpretación, de lo artístico, mi mil de ofrenda fresco Contemplo constelaciones, para ser honesto, gravitación al compuesto Diviso la belleza, atardecer, paisaje al firmamento Orquesto, bellas nubes en reflejo, mar como espejo Horizonte a lo lejos, nuevos viejos, que vengan días mejores Ya están listas las tapitas, con todos los colores El sello de mi patria, respeto y odores Dinastías de cazadores, comerciantes, glateadores Poemas de amores, rosales espinosos, con las más exóticas flores Musicales, marcando sones, sinfonías, tambores O aquel misticismo efecto, que guardan caracoles, faraones, comandando el hielo En plano pues, el mundo entero, pone su fin, su fan, de ensueño De polo a polo, o me quito el greño, la luna y el sol, en un pacto eterno Infinito, incalculable, no hace falta verlo Cierra los ojos, siente, para entenderlo Soy creador de mundos, para mentes que viajan, a las nocturnas Suben y bajan, a volar con ganas Estos no se rajan, hachas y katanas Sonaron las campanas, al son de guerra Salvas y se quebranta la paz, es cosa que aterra, dignidad de la tierra Puro experto de sentiente, para esta prueba se aferra Mezclanza de nopal, en el fuego copal Radiante sol, siempre triunfal Todo exacto complejo, lo miramos normal Entorno, retorno, creando desde morro Con gises adorno, cinco primarios, revoltura de todos Domesticando lobos, encaminando a los loros Peces, moros, carcasa de tortuga, velocidad de puma Que suba la espuma, nadar en la laguna, a luz, a luna